Hola, saludos a todos. Quiero contarles que a los atletas paralímpicos que están proyectados a estar en Tokio 2020, les hemos enviado una implementación que se puede llamar personalizada, un trabajo en conjunto que hicimos con el Ministerio de Deporte para entregarle a los para atletas esta implementación enfocada en simuladores, balas, caminadoras, bicicletas, estáticas, spinning, para poder que garantizar una mejor preparación que tengan ellos, pues en este momento todavía estamos atravesando por el aislamiento, por la pandemia y pues ellos todavía siguen entrenando en casa, la idea es que con esta implementación puede garantizar un poco más la preparación, darle un poco más de herramientas tanto a ellos como a nuestros entrenadores para poder que día a día sea menos el impacto que tienen ellos, que tienen los atletas para estar entrenando en casa. Seguimos adelante, seguimos siendo imparables y los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 están en pausa, pero la preparación no puede estar en pausa. Seguimos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!